muy buenas chavales bienvenidos de nuevo al canal bueno vamos por el cuarto capítulo vale de esta tutorial esta serie de crear un mod para para la página final para el juego vale para mod put y bueno en este vamos a crear vamos a crear y configurar nuestro nuestra carpeta de mod vale así que bueno esto es fácil vale esto es facilito pero creamos una carpeta nueva y la renombramos vale le ponemos a poner el nombre que queramos indique más o menos lo que es el modo siempre fs 19 vale barra baja y vamos a poner por ejemplo corral ovejas lechidas bueno una vez una vez dentro de ahí bueno que lo que tenemos que ir metiendo los archivos vale lo principal es el mod es el xml y eres el store y el icon vale eso lo que vamos a meter hoy es un capítulo muy pequeño pero muy cortito pero hay que hacerlo antes que dar otros pasos vale así bueno tenemos aquí el icon por defecto te lo puedes descargar ya lo dije lo dije en el primer capítulo en la desde el gdm de la página gdm de guía vale este le siempre lo copiamos vale nunca pues si no perdemos siempre dejamos ahí de plantilla pegamos eso ahí copiamos y pegamos vale y ahora por ejemplo nos vamos para el store histórico que es la imagen de las tiendas el mod el mod es vale y el xml por ejemplo por ejemplo la página oficial vale y ahí nos descargamos cualquier el estado que haya colocado vale que haya publicado en él en el juego a ver dónde están los está los animales estarán en animales o no en animales no está esto se supone que estará el edificio agrícola algo de eso no se ha puesto esto en inglés far building no se quitará aquí si hay aquí a ver larguese no aquí tenemos un big horse estable vale pues de aquí lo vamos a coger vale no vamos a descargar este este estable como veis aquí siempre hay multitud de formas de hacer el estado vale le damos a descargar vale y se nos descarga la descarga vale bueno lo abrimos sin comprimir y lo que vamos a hacer es coger el el mod es y él y el xml vale lo copiamos y lo llevamos en esta carpeta pegamos el store tendré que estar por aquí también aquí lo tienen esto vale porque también lo vamos a copiar y lo vamos a poner fuera de la carpeta de textura copiar y pegar ahí tendríamos el store vale tenemos lectores que hay que hacerlo después con el programita ese que os dije también en el primer vídeo vale nos metemos en el mod es vale y todo lo que sea en autor por ejemplo ponemos nuestro nombre nombre que tengamos a la versión 1.000 vale y con vamos a poner y con e ovejas lecheras empezamos con mi auscura siempre el store y te que es el xml filename le vamos a poner bus bander y no tiene que ser ovejas lecheras xml vale es multiplicado multijugador multiplayers soporte true si ponemos falso no se podrá jugar un múltiplo multiplicado con este modo vale en título vamos a añadir aquí el título en español le copiamos este mismo pegamos y ponemos el prefijo es que es de españa y aquí vamos a poner corral borrar para ovejas lecheras ese sería el título del modo vale la descripción lo quitamos todo lo que sólo hay entre los corchetes esto va lo dejamos así aquí igual haremos la descripción en otro momento vale y añadimos la de español dejamos siempre la de inglés y alemán porque son no obligatorias y ponemos la de nuestro de nuestro país vale ahí está y en bran pues si queremos poner nuestra nuestra marca vale una marca distinta para que salga cuando compramos el animal el establo en este caso podemos poner v sr móvil sur vale por ejemplo tuve sr technology creo que es así creo que era así vale pero bueno ya esto lo configuraremos cuando ya lo tengamos vale dejamos esto mirado esto mirado y esto también quitado y ya falta de confirmarlo y ponerlo vale lo configuramos ya en otro otro digitales esto lo guardamos vale aquí hemos cometido un fallito nos hemos saltado el de cerrar ahí está vale tener cuidado con si borra y algún algún parámetro de esto que seguramente lo seguro no seguramente nos va a dar error el juego vale pero dejamos quitado también a falta de traducirlo ahí está el modelo tendríamos más o menos hecho vale falta de traducción y demás y descripción del más de lo que el mod bien ahora el xml vale el xml pues igual quitamos esto miramos esto duplicamos este copiamos pegamos y ponemos es español español vale la imagen de store vamos a poner vamos a quitarlo de textura esto es la ruta vale te indica siempre está que está en la página oficial en el primer la primera carpeta si yo le pongo barra texturas no texturas barra vale significa que está dentro de la carpeta de textura vale pero yo voy a poner en la carpeta principal y el precio vamos a poner un precio de ahora mismo para el de 70.000 o sea ahora mismo cuánto puede estar función animal chef horse ten chef vale que son las ovejas y bueno el efectivo que es el desgaste que tiene en el vehículo que sea además el dali ukei lo que te cobran por día vale nosotros vamos a configurar 100 ya iremos viendo cómo está más o menos un establo no sé por 300 pero lo veo caro el brand vale vsr modi su segura modi vsr technology placeable animal pen vale esto lo quitamos esto lo borramos vale no sirve para nada y bueno aquí el i3d vale el i3d lo vamos a llamar corral ovejas lecheras punto i3d ese es el corral vale y bueno y esto lo vamos a dejar también a cero esto ya lo configuramos con respecto a nuestro modo valio de aquí no vamos a tocar nada vale el nombre este por ejemplo lo vamos a quitar y vamos a poner ovejas lecheras también imagíname ahora que poner chef estable vale y categoría trigger vale y además esto sea sólo anímate animación y que son las puertas del establo si son vale para que por ejemplo no no caiga para que cuando caiga la nieve bueno caiga la nieve en ciertos puntos del establo vale el admire esto es seguramente es el punto seguramente tenga un techado y tenga un una textura de nieve para que cuando nieva se ponga en nieve vale las luces vale y aquí es donde está el establo configurado además donde te indica los 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 talleres demás vale y aquí tenemos lo del waterador también configurado y todo vale animales 20 extensión eso sí lo podemos configurar también vale para ver si si lo coge vale bueno esto lo guardamos tal como está no tocamos más nada y lo será vale ya tendríamos nuestra carpeta del mod con los archivos vale los principales falta del i3d que lo veremos en el siguiente capítulo vale así que nada añores un saludito y nos vemos el siguiente y